2 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 16 20 20 21 20 20 20 20 20 21 22 22 23 25 22 23 25 25 25 25 25 25 25 26 25 26 26 ¡Suscríbete al canal!